Y así fue y me amé y así fue tu como quiso que te olvides hasta estar siempre en tu todo siempre en tu tu no estás simplemente y sin ti y amor cada instante como quieres que te olvides si estás tú siempre en tu todo siempre en tu que voy a hacer no sé no sé no sé no sé no sé no sé cómo te trae me voy a tratar de olvidarte y yo quiero olvidarte que sé cómo te olvido cómo te olvido simplemente ayúdame a olvidar que mi mente existe y siempre todo siempre en mi mente no sé me voy a hacer no sé lo sé no sé Sé que me voy a encontrar, me voy a tratar, me voy a olvidar, no sé cómo te olvido, siento en mi mente. Como te olvido, siento en mi mente, mira mía, como te olvido, siento en mi mente. Como te olvido, siento en mi mente.